¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Todo Sport, programa número 21. ¿Qué fin de semana que tuvimos? Bueno, hoy 25 de mayo, un día patrio y espero que todos los podamos festejar de la forma que nos merecemos. Tuvimos un gran fin de semana, se realizaron los 21K de yerbabuena en el predio de Las Cañas. Todo Sport estuvo presente, dialogó con Fran Martínez Luque, uno de los organizadores, y esto nos contaba. Bueno, Ramiro, muchas gracias, primero que nada, por tu apoyo y de todo de Sport en esto. Como lo hablamos en la conferencia de prensa, cuando dijimos, cuando estábamos ahí con Mariano Campero, con la gente de Sporting y todo el equipo, si tenían alguna pregunta, y vos te paraste y dijiste, más que pregunta, felicitarlos por la gran presentación. Como te dije antes que empecé esta entrevista, son muchos años de trabajo, de pensar en este proyecto, no fue de un día para el otro. Y yo en nombre de todo el equipo, de mío, de Pablo y mi hermano, de todo Culmen y de Las Cañas, nada más que felicidad después de lo vivido el fin de semana. Bueno, se te nota en el rostro, ¿no? Y qué bueno que hayas sido observador en el momento que fue la conferencia de prensa con lo que yo había dicho, porque realmente hoy animarse a hacer un evento de la envergadura en la que salió este evento, realmente hay que tener una logística tremenda y como vos decís, no es de un día para el otro. Tal cual, Ramiro, nosotros venimos de... nuestra experiencia es la montaña, o sea, somos montañistas de corazón y de amateurismo, por así decirlo, hace mucho tiempo atrás, pero hoy también es nuestra profesión. Y hemos tratado de transmitir ese espíritu cuando vamos a expediciones a la montaña a un evento deportivo de esta magnitud, en la cual hay tres cosas vitales, que es que los corredores puedan correr sanos y seguros, y que la pasen bien, que prime la amistad y los valores, y tercero, si se cuelga la medalla o el premio, es anecdótico, y eso hemos buscado con los 900 corredores, ¿no? Que viven una experiencia única y nada más lindo que en Llorabuena, que en nuestra ciudad. Bueno, después de dos años, desde el 19 para acá, con este tema de la pandemia y que todos estuvimos encerrados un año y medio prácticamente, creo que aportó mucho para lo que iba a ser este gran evento, porque al principio decían 500, 800, no más de 900, y eso me daba un toque a responsabilidad por parte de ustedes, porque si hubieran abierto la compuerta, seguramente iban a tener 2.000, 3.000, 4.000, no sé, porque todo el mundo, y sé que muchos quedaron afuera sin poder competir. Esa logística, ese gran trabajo, que no tan solo es tuyo ni de tu hermano, sino de un gran grupo de gente. Tal cual, Ramiro, cuando empezamos a soñar esto, que nació en plena pandemia, nosotros pensamos con Pablo y mi hermano este proyecto, y después cuando empezamos a darle forma, con charlas con la municipalidad, el municipio fue clave en esto, todo el apoyo de Mariano, desde Matías, Edo, Nicolás Juárez, Dape, Mando el Curel, Pablo Macchiarola, y todo el equipo del municipio dándonos el apoyo para que hagamos esto, porque la ciudad es de todos. Yo soy bien agradecido con ellos, con Sporting, ni hablar, porque se necesitan de las empresas y de las marcas para poder crear un proyecto de esta envergadura. Y en las primeras reuniones todos decían, che, pero si quieren hacer esto, necesitamos 2.000, 3.000 personas, y los números eran altos, y yo fui muy cauto con el equipo y dije, lo vamos a hacer para 800, 900 personas, pero lo vamos a hacer bien. Empecemos con poco, si bien es mucho el número, y después de a poco vamos a ir creciendo. Manejar 900 personas no es fácil. Es un tema. Es un tema, hubo una estafe de más de 120 personas, que no tengo todos los nombres en la cabeza para poder agradecerles. Entonces, fue un desafío altísimo, fueron meses de trabajo, semanas interminables, días sin dormir, para llegar a esto. Yo estoy feliz. Bueno, nosotros que tuvimos la suerte y la posibilidad de trabajar a destajo, no tan solo el día de competencias, sino las previas también, y cuando la gente, y con tantos años de experiencia en eventos deportivos, y cuando la gente, muchas veces yo, hacía las entrevistas cuando llegaba, y no tan solo querían hablar de su performance personal, sino que decía, y quiero saludar y felicitar a los organizadores, porque ni siquiera vi un papel en la calle. Y eso habla a las claras, y quiero felicitarles por eso, porque no siempre los organizadores tienen el privilegio de ser tan halagados como en este caso fueron ustedes. Gracias, Ramiro. Eso fue el espíritu de la carrera. Cuando empezó el proyecto, y más allá de que uno busca montones de objetivos, cuando empieza la carrera, y desde el día de la acreditación, nuestra mente está puesta en el corredor, en el atleta, en que viva una experiencia. Ya, si hay que gastar capaz que unos pesos de más para solucionar un problema, o lo que sea, lo hacemos, porque es como cuando uno recibe gente en su casa para un asado y quiere que esté todo perfecto, y pone los mejores platos y cubiertos y todo, así lo sentimos con llorabuena, para que no solamente el de acá, sino las 31 personas de otras provincias que vinieron, se sientan tan bien recibidos. No sé si es un compromiso, porque cuando vos tenés un evento de la envergadura que tuvieron, la vara la pusiste muy, pero muy alta. Y ahora, ¿qué se viene? Porque tiene que estar tan alta o más que el que pasó este fin de semana. ¿Qué se viene? Si bien la vara está alta, nosotros con Pablo, mi hermano, y con Gonzalo, con Nico y con Robert, que nos gusta mucho ir mejorando minuto a minuto, tenemos muchas cosas para mejorar en esta. Si bien la vara es tan alta, ya también hay muchas cosas para mejorar, hemos tenido algunas falencias con algunos podios, que, bueno, le hemos pedido disculpas y aprovecho ahora también para pedir disculpas porque uno no se puede ser perfecto, y eso es bueno porque hay muchas cosas para mejorar. La perfección no existe. La perfección no existe, sí es una linda meta de buscarla, pero creo que sí, la idea de esto más allá en lo deportivo es mostrar que tanto lo público, lo privado, las marcas y los atletas, se pueden hacer grandes cosas, y Tucumán creo que tiene mucho de eso. Bueno, si tuvieras que agradecer, cerrar los ojos y decir, contarme o contarle a la audiencia lo que fue tu propia película de esta competencia, ¿cuáles serían tus palabras? Simplemente, yo soy corredor, me encanta el deporte, es como que todo lo que hacemos primero lo probamos, lo hacemos y recién llevamos a la gente a hacerlo, veía la carrera y decía, ¿cómo no estoy yo ahí en la largada? Mi película, hoy le decía a mi familia en un mensaje emotivo, le decía, yo creo que pasen 20 años, la maratón se sigue haciendo, la media maratón, porque es media maratón, se sigue haciendo yo correrla como uno más, y haber decidido, bueno, agradecerle a Dios por haber sido como un instrumento para que esto tenga vida. Qué lindo, ¿no? Las palabras de una persona, de un atleta, de un empresario, que también tiene esos grandes sentimientos. Nosotros simplemente queríamos estar acá en su oficina, un poco para poder mostrar junto a él lo que es este gran programa, que a partir de este momento ustedes van a comenzar a ver en forma detallada todo lo sucedido, no tan solo el día domingo de competencia, sino también el día sábado, desde distintos aspectos. Agradecerte a vos, a Pablo, a los chicos de Las Cañas y a todos los sponsors que estuvieron presentes, que aportaron ese granito de arena, al igual que la municipalidad, en nombre de Mariano Campero, que tuvo la suerte también de correr 10 kilómetros. Y decirte que todo es por estar presente, y todo es por estar muy contento de que en este año tan especial, cumpliendo los 30 años, pueda haber estado cubriendo esta gran competencia que seguramente, y no me cabe la menor duda, que vienen muchas más exitosas por delante. Muchas gracias Ramiro, como lo dije a muchas personas, y también se lo transmito a todo es por y a ustedes, este lindo proyecto que nació es de todos, no es nuestro, nosotros queremos que sea de todos y así lo sientan, así que lo esperamos en el 2023, ya estamos trabajando para esa edición, así que gracias, nada más. Fran Martínez Luque para Todo Espor, en este año especial para nosotros. Fran Martínez Luque Fran Martínez Luque para Todo Espor Fran Martínez Luque para Todo Espor, en este año especial para nosotros. Fran Martínez Luque para Todo Espor, en este año especial para nosotros. Señor pasajero, viaje seguro. Las empresas Tucumán Modelo Remis y Tucumán Radio Llamadas son las número uno en la provincia. Floridia Resto Bar, un lugar para la familia y amigos. Tenemos variedad en desayunos, mariendas, almuerzos y cenas. Contamos con elaboración propia de nuestros productos en panadería, pizzería, pastas y también productos Sintac. Floridia Resto Bar, San Martín 295, frente a Plaza Principal de la Ciudad de Lules. En Carnicería Aimes, podés encontrar todos los cortes para deleitarte en la cocina y en la parrilla. Los chorizos con roquefort son nuestra especialidad. Carnicería Aimes, los mejores cortes. Carnes de primera calidad, matambres de cerdo, hamburguesas, milanesas. Te esperamos en nuestras sucursales de Concepción. Aimes 1781 y San Martín 1040. El Arco Bar y Resto, una parada obligada en la ciudad de Lules. Tenemos platos elaborados, pizzas, sándwiches y excelentes desayunos y meriendas. Elaboración propia y la mejor atención. Ruta 301 y Avenida 9 de Julio, en el ingreso a la ciudad. Estación de servicio Shell. El vestuario Deportes está de fiesta. Junto a los deportistas, es el lugar donde comienza el deporte. Y encontrarás las mejores marcas y precios. El vestuario Deportes. 25 de mayo 618, Avenida Conquija 2122, Yerbabuena y Santa María. Hércules Gym, totalmente renovado. Todo lo que necesitas para tus entrenamientos. Pesas, spinning, zumba, funcional, masajes, boutique deportiva. Atendido por sus dueños. Güemes 481, Tucumán. Alejandra Cejas, intendente de la ciudad de Graneros. Trabajando para mejorar día a día su municipio y el bienestar de su gente. Estos son los resultados de lo que dejó esta competencia en las tres distancias. 5, 10 y 21 kilómetros. Los 21K de Cierabuena se hicieron realidad. Finalmente, la ciudad Jardín de la provincia de Tucumán se presentó con esta media maratón de los 21 kilómetros. En sus tres categorías, junto a los 10 kilómetros y 5 kilómetros, muchísimos atletas se presentaron el fin de semana. El día sábado, en el complejo de las cañas, se realizó la expo maratón. Con la presencia de cada uno de los atletas que pasaba a recibir su acreditación, su número correspondiente y su kit personalizado para esta gran competencia. Se vivía allá una experiencia única, con todo el colorido de la gente, un marco espectacular. De fondo, todas las montañas del Cerro de San Javier y el cielo totalmente celeste para iluminar lo que iba a ser una gran competencia el día domingo. Tempranito, pasadas las 7 y media de la mañana, empezaron a llegar al predio cada uno de los competidores. Con esa ilusión de poder completar esta gran experiencia, los 5, 10 y 21K de esta edición número 1 de la media maratón de la ciudad de Cierabuena. Felicitaciones para los hermanos Francisco y Pablo Martínez Luque, a la gente de Culmen, a la gente de Las Cañas y de Sporting y Adidas, por la realización de este gran evento. La conducción estuvo a cargo de Mariana Soler y Emiliano Almiro Riscala y se vivió una jornada a pleno, desde muy temprano, cuando comenzó con el himno de Sofía Cárate, esta artista tucumana que fue la encargada de entonar el himno nacional argentino. Al término de esto, comenzó la alargada, la cuenta regresiva de esta gran competencia, los 21K, con más de 350 competidores, antes de la pancarta, para comenzar a transitar los primeros metros por Avenida Perón. Luego de la alargada de los 21K, pasó el turno de los 10 kilómetros, con 400 atletas que se presentaron de toda la provincia, desde Santa Cruz hasta Jujuy y también atletas del país vecino de Uruguay. Los 5 kilómetros largaron 150, casi 200 competidores, para finalizar después en la llegada lo que fue una verdadera fiesta de la media maratón de Jero Buena. Felicitaciones a todo el público, a todos los sponsors, como así también a toda la prensa, que hizo posible de esto una gran fiesta y lo vivimos por acá, por todo es por. Estos son los resultados oficiales de los 21K, Yerba Buena 2022. En distancias 5 kilómetros, la general fue ganada por Fabricio Peralta Albarracín, con un tiempo de 18 minutos 13 segundos 9 décimas. Y en categoría femenino, la general fue ganada por María Soledad Ibáñez, 22 minutos 22 segundos 7 décimas. En categoría mujeres, más de 70 años, la ganadora fue Silvia Marta Couto. De 14 a 16 años, Brisa Ylen Nava. De 17 a 19 años, María del Rosario Bechara. De 20 a 22 años, Belén Prebich. De 23 a 34 años, la ganadora Fabiana Alexandra Vivanco. Categoría 35 a 39 años, la ganadora fue María Soledad Juárez. En 40 a 44 años, María Soledad Ibáñez. En categoría 45 a 49 años, Ana María Palazzo. En categoría 50 a 54 años, la ganadora Ana Cecilia García. Categoría 55 a 59 años, María Silvia Medina. En categoría 60 a 64 años, María Fernanda Corbalam. En categoría 65 a 69 años, la ganadora fue Rosa Antonia Vela. En categoría masculino, de 14 a 16 años, el ganador fue Patricio Carabajal. De 17 a 19 años, Hugo Nicolás Denet. De 20 a 22 años, Fabricio Peralta Albarracín. En 23 a 34 años, el ganador Martín Leónel Mónaco. De 35 a 39 años, el ganador Walter Emanuel Pérez Bogado. En categoría 40 a 44 años, el ganador José María del Campo. En categoría 45 a 49 años, el ganador fue Félix Albano. En 50 a 54 años, el ganador Héctor Guillermo Peralta. En categoría 55 a 59 años, el ganador fue Horacio Ripkin. En categoría 60 a 64 años, el ganador Pablo Figueroa. Y en categoría 65 a 69 años, el ganador Raúl Ramón Rojas. La distancia de 10 kilómetros fue ganada. La general en varones, Edgar Felipe Neri Chávez. Con un tiempo de 32 minutos, 24 segundos, 3 décimas. Y en mujeres, Agustina Lander, 36 minutos, 46 segundos, 6 décimas. En mujeres de 14 a 16 años, la ganadora Justina Aguac. En categoría 17 a 19 años, Milagro Cicín. 20 a 22 años, Felicitas López García. Categoría 23 a 34 años, Agustina Landers. Categoría 35 a 39 años, Agustina Rojas. Categoría 40 a 44 años, la ganadora fue Patricia Segovia. Categoría 45 a 49 años, Mariana Rita Montero. Categoría 50 a 54 años, la ganadora fue Viviana del Valle Villarreal. En categoría 55 a 59 años, la ganadora Susana Beatriz Palacios. En categoría 60 a 64 años, la ganadora Luz García Hamilton. En masculinos, 10 kilómetros. En atletismo asistido, el ganador fue Facundo Palacio. Categoría más de 70 años, el ganador Rafael Francisco Melace. Categoría 14 a 16 años, Juan Pablo Palazzo. 17 a 19 años, el ganador fue Guille Rodríguez. Categoría 20 a 22 años, Edir Herrera. 23 a 34 años, el ganador fue Edgar Felipe Negri Chávez. Categoría 35 a 39 años, el ganador Enrique Daniel Lazarte. Categoría 40 a 44 años, el ganador Carlos Walter Ovejero. Categoría 45 a 49 años, Máximo Avesaneda. Categoría 50 a 54 años, el ganador Pablo Aníbar Abaca. Categoría 55 a 59 años, el ganador Ramón Lazarte. Categoría 60 a 64 años, el ganador Gustavo Mancini. Categoría 65 a 69 años, el ganador Ramón Robles. En distancia 21 kilómetros, el ganador de la general fue para Ezequiel Chavarría. Con un tiempo total de 1 hora 9 minutos 13 segundos 2 décimas. En femenino, la ganadora fue Erika Andrea Sosa. 1 hora 32 minutos 51 segundos. En mujeres de 14 a 16 años, la ganadora fue Agustina Kutmani. 17 a 19 años, la ganadora fue Paula Beltrán. En 20 a 22 años, la ganadora fue Valentina María Meligrati Santana. Categoría 23 a 34 años, la ganadora Micaela Andreosi. 35 a 39 años, la ganadora fue Erika Andrea Sosa. En categoría 40 a 44 años, la ganadora fue María Cecilia Moralino. 45 a 49 años, la ganadora fue Mónica Marta Ruiz. En categoría 50 a 54 años, la ganadora María Silvana Figueroa. En categoría 55 a 59 años, la ganadora fue Claudia Mónica Núñez. Mientras que en la categoría 60 a 64 años, la ganadora fue Liliana del Valle Gasperi. En masculino, mayores de 70 años, Miguel Gianfrancisco. En 17 a 19 años, el ganador fue Nelson Sebastián Liendro. En categoría 20 a 22 años, el ganador fue Valentín Soca. En categoría 23 a 34 años, el ganador fue Carlos Ezequiel Chavarría. En categoría 35 a 39 años, el ganador fue Marcos González Bulazo. En categoría 40 a 44 años, el ganador fue José Francisco Abate. En 45 a 49 años, el ganador fue Eduardo Rafael Lencina. En categoría 50 a 54 años, el ganador fue Omar Gabriel Quiroga. En categoría 55 a 59 años, el ganador fue Luis Poliche. En categoría 60 a 64 años, el ganador fue José Antonio Brigo. En categoría 60 a 64 años, el ganador fue Luis Poliche. En categoría 60 a 64 años, el ganador fue Luis Poliche. ¡Gracias! 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 correrla y sabía que iba a ser un circuito duro y había corredores que también estaban corriendo fuerte, entonces habría que estar la cabeza fría y salir a correrlo. Mi idea era salir a correrlo, no especular nada y bueno, por suerte se dio y eso es muy importante, ¿no? Bueno, yo ya la había visto la carrera, por eso sabía que había ganado. Es verdad eso, vos la había visto mucho más antes, entonces bueno, yo te decía, los tiempos no los pone ahí, pero mayormente yo te daba un tiempo y hoy corrimos debajo de lo que yo te di, o sea, y es una de las mejores marcas que tengo acá, siendo el circuito este, ya que en Buenos Aires tuvo una 1.9 y Chirola. Para mí es la verdad que muy gratificante porque eso me quiere dar, que puedo dar un poco más y terminar entero también es muy importante, ¿no? Bueno, suerte, felicitaciones y a seguir disfrutando de estos que están conmigo. Muchísimas gracias, muchísimo a todo el canal de Todo Esport que siempre está y bueno, déjame que agradezca a mi familia porque realmente hoy corrí en lo que es donde vivo, donde entreno, verlo a mis viejos, a mi sobrino, a mi abuela, a todo eso y a todo lo que me estuvieron en el recorrido es para mí muy gratificante. Quiero agradecer a mi entrenador también, a Fer Díaz Sánchez, a todos los sponsors que siempre están apoyando esto, que saben cuáles son, a Fer, a Nutrición Lobo, a Doctora Agustina Balsa, a Inés, no me quiero olvidar de ninguno porque si no, a Propagonote, Gas, la verdad que la municipalidad de Lleró Buena que también es su función. Quiero felicitar a los organizadores de la carrera que fue tremendo la verdad y ellos se ponieron a disposición mía también para la invitación, así que eso también nos llena de cosas. Así que bueno, a seguir trabajando, hay mucho para mejorar y... ¿Y viene la independencia? No sabemos todavía porque estoy buscando tratar, tengo creo que en esa fecha el Nacional que va a ser en Buenos Aires, el medio maratón y bueno, estamos buscando bajar esa marca ahora de los 0.9, entonces bueno, la idea es, va a haber una preparación en calle si Dios quiere a mediados de julio, que creo que tampoco voy a estar, así que bueno. ¿1.09 es tu mejor marca? Esta es la que hice hoy, es mi mejor marca, 1.09, 9 segundos tengo, así que es una de las mejores marcas y esperemos que siga bajando eso, ¿no? Gracias, un saludo para todo es por... Sí, contento de... bueno, nosotros hacemos trail, pero como he querido correr la carrera de mi municipio, Lleró Buena, aquí hemos estado presentes y es un día espectacular, como todo el invierno en Tucumán, lo he visto al intendente por ahí también corriendo, me ha gustado y no sé, seremos más de mil personas que hemos hecho los... yo 10 kilómetros, sé que muchos han hecho 21 y los felicito. Sí, entrenamos aquí en la Perón y en todo lo que es hacer trail durante los martes y jueves con un gripo muy lindo del perro, de Sebastián. No, vos, vos, siempre acompañando. No, la verdad que es muy lindo, un día encima es divino para correrlo y bueno, se siente familiar, porque encima acá entrenamos todos los días, así que la verdad que es divino. Bueno, ¿hay un poco más de presión? No, la verdad que quería que salga algo lindo, obviamente, o sea, exigirme a un cierto punto, pero no, tenía ganas de disfrutar, la verdad que, bueno, con el tiempo uno va aprendiendo a sacarse esas presiones y no, mi objetivo era disfrutar, que sea algo lindo, pero sí que intente ponerle ganas y exigirme, obvio. Bueno, lo mismo le decía Chava, sobre todo, el hecho de que nada de casualidad, sino la casualidad de que entrenan, frío, calor, lluvia, 40 grados, están presentes. Sí, sí, no hay magia, es eso solamente, o sea, la diferencia entre alguien que, bueno, corre un poquito más lento y uno que está primero es la constancia, así que, bueno, si uno se lo propone, todo se puede. Una pregunta, cuando vos sabés que sos protagonista, tanto en 21, que ya ganaste en Buenos Aires, como acá en 10, ¿eso te gusta que te corran o...? Y soy bastante vergonzosa, me da vergüenza, sí, obvio, me gusta porque es algo que uno se lo gana también, pero sí, yo soy una persona vergonzosa, entonces ese protagonismo por ahí es como que me da vergüenza. ¿Cuánto hiciste, qué tiempo utilizaste los 10 kilómetros? Bueno, acá en la meta fue un poco más de 10, 10.500 si no me equivoco, los 10 hice 35.09 creo que me dio y acá creo que los 10.500 me dio 36.40 y algo por ahí. ¿Conforme? Sí, 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 la verdad que sí, es un circuito duro así que estoy conforme. ¿A quién le dedicas este triunfo? Bueno, a mi novio que está acá, que también corrió y, bueno, también tuvo una linda carrera, a toda mi familia y, bueno, y a todos los que... Bueno, chicos, buenas, ¿cómo andan? Acá les voy a preguntar un poco, ¿qué tal la carrera? ¿Cómo la viviste? Buenas, la verdad que la carrera, un espectáculo, destacamos la organización que fue un 10, no faltó nada, circuito durísimo, pero se disfrutó desde el comienzo, desde ayer incluso, que cuando vinimos a retirar las cosas dijimos, qué lindo, así que muy contento por este evento. ¿En el podio? Era lo que venía a buscar, así que muy contento con mi tiempo, salí atrás del colorado maquinita ese que es inalcanzable, pero bien, bien, la verdad que contento. Muy linda carrera, de buen nivel y lo importante es que cada día se puede mejorar más. Hace poco corrí un 21 acá en el parque y hoy pude mejorarlo al tiempo, además en un circuito más duro y nada, contento. Y también quiero agradecer siempre el apoyo a mi amigo Nico, porque sin él se complica, digamos, a entrenar, porque no es salir a correr nomás, tener que tener ciertas cosas, zapatillas, proteínas, para poder entrenar en un ritmo en un buen nivel, como siempre digo. Hola Ramiro, ¿cómo están? Acá estoy contenta, un día hermoso para correr, la verdad que Yerabuena le puso lindo con esta carrera, a todos los que nos gusta competir, sentir esta adrenalina linda con gente que quiere hacer deporte y disfrutar la vida y el solcito que nos trae hoy el día, estuvo muy linda la carrera. Bueno, recién terminaste los 10 kilómetros y estás como nueva. Sí, sí, bueno, sí, se siente lindo terminar una carrera y sentirse con todas las energías, digamos, para seguir, ¿no? Pero bueno, hay que hacer bien las cosas, hay que entrenar mucho, comer bien, descansar, todas esas cosas que hacen que uno después de terminar una carrera se sienta bien. Bueno, ¿es lo que te va a pedir el cuerpo ahora a partir de esta semana? Porque la semana pasada estuviste corriendo 21 kilómetros en el rosario. Sí, si ahora viene un descansito, bueno, una semana y después a preparar todo lo que se viene, que la verdad que está interesante. Bueno, ¿qué significa correr acá? Bueno, uno se siente cómodo, digamos, porque es nuestra casa, digamos, es donde uno entrena, pero bueno, lindo, lindo, seguro, con mucho aire, mucho sol, así que, disfrutando. Bueno, contame lo que pasó la semana pasada con Rosario, los tiempos que hiciste y lo que se viene para vos en lo inmediato. Bueno, la semana pasada corrí Rosario, entré como elite, bueno, era una carrera linda, digamos, que me gusta correr Rosario, es la tercera vez que corro y venía, estoy preparando yo y buscando, siempre he buscado mi mejor marca y posicionarme dentro de la general, por mi edad, digamos. Y bueno, logré el octavo puesto en la general y primero en mi categoría, bajando la marca nacional y, bueno, posicionándome como primera en la marca, en mi categoría. Bueno, ¿a quién le dedicas el segundo puesto de hoy? Siempre a mi familia, que ellos, la verdad, que son mi pulmón, mis hijos, el alcán del pato, que a mí me encanta llegar y ellos se ponen felices cuando a su mamá le va muy bien y, bueno, y bueno, yo siempre orgullosa con ellos. Bueno, suerte, felicitaciones y a seguir por esta buena hacienda que te lleva muy bien. Muchas gracias y saludo a mi equipo también, a el Team Medina y a mi profe, que siempre me alientan y me dan todas las herramientas para que yo pueda lograr lo que estoy logrando. ¡Gracias! 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 Señor pasajero, viaje seguro. Las empresas Tucumán Modelo Remis y Tucumán Radio Llamadas son las número uno en la provincia. El vestuario Deportes está de fiesta. Cumpliendo su décimo aniversario junto a los deportistas, es el lugar donde comienza el deporte y encontrarás las mejores marcas y precios. El vestuario Deportes, 25 de mayo 618, Avenida Conquija 2122, Yerbabuena y Santa María. Recorriendo Aguilares con la señora Intendenta, con Nelia Mancilla, y bueno, y con todo su equipo de colaboradores. Hoy sea uno de los nodos que más está vacunando, digamos, ¿no? Y con toda esta infraestructura que ustedes ven acá, con circuitos preestablecidos. La verdad que es un gran equipo que hemos formado con los delegados comunales, a los cuales nosotros estamos trabajando en acercar a la gente y coordinando todo tipo de trabajo, ¿no? ¿Quién sale en el padrón? ¿Quién se tiene que vacunar? En Carnicería Aimes podés encontrar todos los cortes para deleitarte en la cocina y en la parrilla. Los chorizos con roquefort son nuestra especialidad. Carnicería Aimes, los mejores cortes. Carnes de primera calidad, matambres de cerdo, hamburguesas milanesas. Te esperamos en nuestras sucursales de Concepción, Aimes 1781 y San Martín 1040. Señor pasajero, viaje seguro. Las empresas Tucumán Modelo Remis y Tucumán Radio Llamadas son las número uno en la provincia. Durante todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, el country de San Pablo estuvo colmado de tenis. Se realizó la primera edición del circuito de dobles en categoría damas. Dialogamos con las organizadoras y esto nos decían. El fin de semana se presentó la primera etapa del circuito femenino de tenis de dobles de damas donde en el country de San Pablo pudieron disfrutar desde el día viernes de una jornada a puro tenis, a puro sol y disfrutando entre amigas. Más de 110 jugadoras de todo el noroeste argentino se presentaron aquí en la provincia de Tucumán bajo los pies del cerro de Villanugués. Disfrutando de un imponente paisaje, un clima espectacular y con toda la energía. La buena onda, sonrisas y disfrutando de una gran competencia con las mejores raquetas de todo el NOA. Tres categorías fueron las que estuvieron participando. Desde el día viernes al mediodía comenzó la competencia con los partidos principales en cada una de ellas. Presentamos entrevistas con las organizadoras y con algunas protagonistas que esto nos decían. Bueno, la verdad que linda mañana que estamos acá en el San Pablo. Con estas dos grosas del tenis tucumano. Agostina, Laura, realmente un gran evento. Felicitaciones, Laura. Muchísimas gracias, bienvenidos a ustedes, gracias por acompañarnos en este sábado soleado divino acá en San Pablo. ¿Podríamos decir que se está cumpliendo ese gran sueño que ustedes tenían desde hace algún tiempo? Sí, la verdad que sí. En realidad creo que superó las expectativas. Habíamos hablado de un torneo de tratar de tener unas 60 jugadoras y tenemos 108 en cripta. La verdad que nos emocionó un montón, digamos, porque encima dos semanas antes cerramos la lista. Hemos quedado con gente en lista de espera. Laura, quedar con chicas en sala de espera realmente es increíble para un primer torneo, ¿no? La verdad que sí, estamos super contentas. Así que, bueno, esperamos que los disfruten y que también el próximo se sigan anotando más. Agostina, ¿cuántas provincias, cuántas chicas de cuántas provincias están actualmente acá en el San Pablo? Y hoy están compitiendo chicas de Tucumán, obviamente, Catamarca y de Jujuy. Y una de Santiago del Estero. Este año son tres fechas, o sea, tres etapas. Buen número para comenzar. Sí, además, bueno, la idea por ahí el año que viene, si eso continúa ojalá que sí, sean cuatro, pero como este año empezamos en mayo, son tres etapas y a fin de año jugamos un máster con las mejores ocho rankeadas de cada categoría, porque este circuito tiene también esa particularidad de que tiene un ranking para cada jugadora. Bueno, y por supuesto, desde ya todo es por va a estar acompañándonos en cada una de las fechas hasta el final, hasta que se juegue este gran máster. Sí, totalmente. La verdad que aprovecho para agradecerle a ustedes, digamos que son uno de los sponsors y también a todos los sponsors que colaboraron, como Seco, Norte, bueno, también tenemos la Alatana, Perfosuelo, la Jintonería y Batín y Lecfer. No sé si capaz me estoy olvidando de alguno, pero seguramente lo vamos a nombrar un poco más adelante. Y ahora sí nos metemos directamente en la parte deportiva con estas dos chicas, dos referentes que apostaron para armar este circuito de tenis femenino. Bueno, Laura, creo que la verdad que es un éxito, ¿no? El clima se portó de una manera espectacular y ahí estamos viendo las canchas repletas con todas las chicas. Muchísimas gracias, sí, la verdad que es un día espectacular. El tiempo es algo sumamente importante para un torno de tenis, así que nos acompañan, no tan solo que no llueve, sino que también está despejado con un sol maravilloso y eso también le da otro clima. Bueno, ahora te pregunto, ¿cómo se porta Agostina Collos como compañera en la parte organizativa? La mejor, la verdad no tengo ninguna crítica, es excelente. Las dos somos súper organizadas, vamos para adelante, así que un gran, gran complemento. ¿Como tenista, porque estás jugando también? Ni hablar, genial, un 10. Bueno, Agost, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a TodoSport nuevamente. Y bueno, estás con dos facetas, en la parte organizativa y en la parte competitiva también. Sí, la verdad que, mirá, complicadísimo. En un principio a Laura y cuando le dije, mirá, amiga, yo juego sí o sí, me dijo, mirá, tratá de ver cómo lo vas a llevar, porque estar organizando y jugando es todo un tema. La verdad que sí, he jugado los dos partidos ayer para tratar de estar más libre hoy. Pero bueno, no te voy a mentir que estuve cada dos segundos mirando, viendo si se desocupaba una cancha, si no, si podían entrar antes. Pero bueno, la verdad que lo estoy disfrutando. De ambas partes, o sea, tanto en la organización como en el juego, la vengo pasando bien. La verdad que eso es lo lindo, ¿no? Disfrutar, competir. Y aparte, vos tenés el corazoncito como deportista y cuesta verlo desde afuera. Y qué lindo, ¿no? Cuando decíamos en los programas anteriores y veníamos haciendo la prensa, el objetivo es competir porque es un torneo, es la primera etapa. Pero la finalidad es ingresar con una sonrisa y terminar con una sonrisa más grande, compartiendo con todas las chicas. Totalmente. Y uno de los objetivos principales del torneo era, acá en Tucumán y especialmente en el norte, hay un montón de chicas que juegan al tenis. Y por ahí hay que estar buscando muchas veces torneos en otras provincias, más yéndote a Córdoba, quizás, o hacia abajo, por el tema de que no hay competencias. O sea, hay torneos por ahí aislados, pero no suelen anotarse muchas las chicas, porque por ahí hay muchas que no lo conocen todavía al tema de la competencia en sí. Entonces, esa era la idea principal, empezar a mostrarla y, bueno, empezar a arrastrar por ahí a las chicas que recién comienzan para tratar de tener, digamos, después una seguidilla. Van a poder disfrutar, escuchar música, compartir con cada uno de los stands de los sponsors y compartir con todas las chicas, ¿no? Creo que esa es la finalidad o el condimento especial que le pusieron a ustedes a este torneo. Así es, se viene un día hermoso, un sábado genial, porque no tan solo, como vos decís, son partidos de tenis, sino también esto de compartir con amigas, de hacer nuevas amigas, de pasarla bien. También, bueno, hemos tenido esta particularidad en este torneo de poner stand con emprendedores que nos están auspiciando también a la vez. Así que, bueno, y ahí a las 5 de la tarde vieron a Destilería a convidarnos, es la Destilería y Batín, a convidarnos Jean, Ron. Genial. Bueno, queremos hacerle una propuesta. Lo hicimos los otros días cuando fueron los torneos profesionales. Un partido al final del torneo, o sea, la semana próxima. Las ganadoras armaron un torneito, un partido especial donde se pueda compartir y gente de todo es por estar ahí participando. Sí, totalmente, lo podemos ver, lo podemos organizar. Sumamos ahí, nos presentamos, por ejemplo, me sumo yo con Laurita y jugamos contra Agostina y otra de las chicas, ¿te parece? Listo. Y mostramos ahí un partidito de tenis y la parte colorida. Genial, pero a todo o nada. A todo o nada. Ok. Ponemos ahí un premio especial para competir, ¿qué opinás? Listo, perfecto. El día sábado, cerca del mediodía, comenzó un gran show donde todos los sponsors se presentaron con distintas carpas, con varios stands para mostrar y promocionar todo lo que están vendiendo cada uno de ellos. Ahí cada uno brindaron regalos para que se realicen más de 70 sorteos para todas las jugadoras inscritas en este torneo. Estuvo también presente el intendente de la ciudad de Llerabuena, Mariano Campero, para mostrar un poquito el apoyo a esta disciplina que es el tenis y al deporte aquí en la provincia de Tucumán y en la ciudad de Jardín. La cobertura estuvo realizada por todo nuestro equipo de Todo Esport, la conducción del sorteo por Emiliano Emilio Rizcala, acompañado por las chicas que estuvieron en la organización. Queremos hacer un reconocimiento para las organizadoras, Agustina Collos y Laura Martínez Berruezo, que hicieron un trabajo espectacular para que todas puedan disfrutar de este gran presente del tenis femenino. El día domingo se jugaron las semifinales y finales correspondientes en cada una de las categorías. Les pasamos entrevista con algunos sponsors que nos contaban todo lo que están realizando con este apoyo al circuito del tenis femenino. ¿Cómo le va? Bueno, me presento. Mi nombre es Leandro Martínez. Este, bueno, es una empresa familiar que, bueno, mi papá Luis Martínez, ingeniero agrónomo, la tenía en mente hace muchos años, de hace ya bastante, y, bueno, pudimos empezarla hace poco, hace cuatro o cinco años. Es una actividad, la verdad, en la rama en donde estamos nosotros, en el campo. Yo soy estudiante de agronomía. La verdad es muy importante los beneficios que tiene este insecto en la naturaleza y en la agricultura. Sin ellos, la producción que comemos nosotros, consumimos, no existiría. Están encargadas del 75% de la polinización de los alimentos. Bueno, nosotros somos productores actualmente de miel de monte, en un monte nuestro, monte virgen. ¿Acá en la provincia? Acá en la provincia, cerca de Santiago del Estero, en donde trabajamos, bueno, con la floración principalmente de molle, garabato, algarrobo, todo lo que es prosopis, prosopis alba y prosopis negra, algarrobo blanco, algarrobo negro. Bueno, también mistol, quebracho colorado y, bueno, otra floración también, ¿no? Actualmente, ¿la empresa cuenta con cuántos cajones? Bueno, actualmente estamos con mi papá, que está encargado, bueno, todo lo que es el manejo. Yo también lo ayudo, digamos, estamos los dos en conjunto. Actualmente estamos trabajando con 100 colmenas. Bueno, quiero agradecer también, hay muchos apicultores que me hice amigos. La verdad que gracias a ellos, con el apoyo, con la enseñanza que nos dan día a día, podemos aprender y además progresarnos. Nosotros estamos laburando con una apicultura fija en este lugar que les comento, que es, bueno, flora de Chaco Pampiana. Con un buen manejo en toda la floración, que más o menos nos están durando tres meses, podemos sacar un rinde de 40 kilos. Pero, obviamente, para que se haga más rentable, podemos mover las colmenas, trasladar, que se denomina transhumancia, podemos llevar a otros lados las colmenas. Ya sea, por ejemplo, tenemos miel de citru, que la movemos acá en la provincia. Si usted hace transhumancia y la mueve a otras provincias, como hacen otros apicultores, muchos vienen principalmente de acá para crecer las colmenas, aumentar la población, vienen al citru, después pasan al monte, después pasan a las praderas, alfalfa, bueno, pasan a la floración de girasol, a otros montes, diversos en todas las provincias. La verdad que Argentina se califica como la mejor miel del mundo, ¿no? En calidad y cantidad. En cada cajón, vos podés, si laburan una apicultura fija, digamos, sin hacer transhumancia, más o menos unos 30, 40 kilos. Y si haces movimiento transhumancia, obviamente podés llegar a sacar 100, que ahí realmente es bastante rentable, ¿no? ¿Por qué es tan importante consumir el polen? Bueno, nosotros tenemos producto el polen y la miel, la verdad que ahora con todo esto, el tema del COVID y todo, el sistema inmune lo tiene que tener muy fuerte, tiene que tener activo. Bueno, el polen y la miel nos aportan proteína, nos aportan aminoácidos, nos aportan, bueno, lípidos que son buenos, entre otros, otros hidratos de carbono. Para el sistema inmune es fundamental, es fundamental todos los alimentos de la colmena, ya sea jalea real, polen, miel y bueno, esos cuatro. Nos visita aquí en TodoSport Jorge Ucima, propietario de Pachamunay. Bueno, Jorge, bienvenido a TodoSport. Bueno, muchas gracias por esta nota, por esta difusión. Y la verdad que muy contento, es nuestro primer evento que esponsoreamos. Estamos hace una semana con este emprendimiento que nos enorgullece, porque empezamos de cero con Ana, mi novia, con Pachamunay, que la verdad colabora mucho, sobre todo a lo que es el deporte, a los deportistas, todo lo que es alimentos saludables. Y también tratando por las redes sociales de concientizar por ahí también a la gente que se sume a esta tendencia de los alimentos para mejorar la calidad de vida. Así que contentísimo y muy agradecido a ustedes por esta cobertura. Muy importante, saludable, como vos decís. Y bueno, fácil acceso, porque nosotros también estamos haciendo entrega, entonces por ahí la gente te pide con 24 horas de anticipación y le acercamos a su domicilio. Subimos recetas también, estamos en eso. Subimos recetas, que eso son un budín de chocolate con semillas nueces, y los subimos porque ya los probamos y son buenísimos. Para nosotros la verdad que es un placer y un honor estar acá acompañando este evento que tiene una convocatoria muy importante. Así que muy agradecido también a Laura, a ustedes de nuevo. Y acá vamos a estar hasta la entrega de premios y todo. Bueno, estrechamos la mano con Jorge de Pachamunay directamente desde acá, desde este torneo de tenis femenino de damas. La tarde está cayendo, estamos acá en el San Pablo Country. No hace mucho y no es muy común, estoy con otro Amílcar. ¿Tocayo? Un gusto. Qué grande, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y usted? Contanos un poquito de qué se trata todo esto, y vimos que trabajaste durante toda la tarde. Sí, mira, primero, antes que nada, estos son licores de fabricación artesanal. Tenemos ahora tres bebidas, tenemos ron blanco, tiene un poco de añejo, no mucho, es blanco, pero tenemos el ron dorado que ya tiene un toquecito más, también tenemos un yin. Es un yin, tiene los ingredientes de cualquier yin, tiene hebras, pero este tiene flora autóctona, tiene especies autóctonas, tiene coca, muña muña, hierbabuena. Podríamos decir que es bueno para el amor. Es bueno para el amor, sobre todo, por supuesto, obviamente. Aparte, es para gente con un paradar entrenado, es para gente con un paradar exigente. Bueno, ¿qué me vas a preparar? Ahora un cuba libre, sencillo, pero rico. Le ponemos hielo. ¿Y qué más le pones? Bien, ahora coca. Aclaración, esto se lo digo a todo el mundo. El hielo en un trago no es opcional, es indispensable. ¿Ah, sí? Sí, porque el hielo evita que el trago se agúe rápido. Si tienes poco hielo, se agúa rápido. Ahora sí, toma. A ver, lo probamos. Vamos a ver qué tal sale este rum. Realmente increíble, ¿eh? Muy rico, ¿eh? Muchas gracias, Emilcar. Bueno, felicitaciones a Emilcar. Toca yo. Ha sido un gustazo. Igualmente. Y bueno, espero que te puedas ver en la tele y desearle todo el éxito del mundo a esta gran y joven empresa tucumana y vamos para adelante. Salud, gracias y será hasta un nuevo evento. No, Juan